El lateral izquierdo Giovanni García no continuará con el Cúcuta Deportivo por decisión técnica. La chaza se mostró muy triste por su salida del equipo, la cual para el futbolista es injusta. Duele porque sea un cucuteño y esperar a ver, solo mi Dios sabe por qué hace sus cosas. Uno nunca sabe, la verdad estoy muy dolido en estos momentos, pero así es la vida. El cucuteño cree que su salida se debe a una opinión que dio en un entrenamiento, lo cual habría sido mal interpretado por el técnico Álvaro Aponte. Intenté dar una opinión, creo yo, en lo que es la parte táctica del funcionamiento, de cómo estaba el equipo. Lo hice fue para sumar, a nivel de grupo no lo hice para mal. Al parecer algunas burlas entre compañeros en un entrenamiento habría generado también el malestar del timonel rojinegro. Mi compañero de pronto hizo un comentario, hizo otros comentarios, pero no se le entendió nada. Y de parte no dijo nada y entonces en ese momento me causó risa, me causó impresión y entonces por eso el malentendido. En algún momento pensaron de que yo me estaba burlando de la parte táctica. Giovanni García afirmó que continuará trabajando porque tiene contrato vigente con el equipo.